Hay va, hay va, hay va Voy de verlo arreglada, porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza, recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti Mamiro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Mamiro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Hoy me veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza, recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti La miro a los ojos, se reflejan en ti La miro a los ojos, se reflejan en ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti No hay más que acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor, se parece más a ti P.J. Lewis